Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí amigos, vamos con nuestra segunda reflexión, nuestra segunda charla, apremiados por el amor. Estamos hablando de motores, estamos hablando de motivación. Está un poquito metalmecánica esta predicación, porque tenemos que hablar hoy, por ejemplo, de las instrucciones de uso y de los combustibles, la lubricación, la refrigeración, todas esas cosas que tienen que ver con el mundo de los motores. Hace poco, un convento de algunas religiosas amigas en Colombia, adquirió una muy buena camioneta, amplia como ellas la necesitaban, de estos motores diésel. Y entonces me explicaba la hermana que sabe manejar, que por ahora es una sola, que sabe manejar ese tipo de vehículo, me decía que en las instrucciones de uso de ese tipo de camioneta, hay que tener muy presente el número de revoluciones del motor. Parece que en los motores diésel, esto es especialmente importante. Se puede dañar el motor, si no se conserva el número de revoluciones, que tiene un mínimo y que tiene un máximo. Si no me falla la memoria, las cifras que ella me dio, eran del orden de 2.000 revoluciones por minuto como mínimo y 3.000 como máximo. De manera que para manejar esa camioneta, el conductor no solamente tiene que estar atento a la carretera, a la calle, sino que tiene que estar mirando ese aparatico que registra las revoluciones, lo que se suele llamar el tacómetro. Y tiene que mirar que el motor esté funcionando entre 2.000 y 3.000. Y si va llegando a 3.000, entonces tienes que pasar a una velocidad, a un cambio, a un cambio mayor. Por ejemplo, pasar de primera a segunda, de segunda a tercera, etc. Eso aprendí de ese motor. Tienes que ir haciendo ese cambio. Y luego si se va quedando sin fuerza, si tú vas en tercera, por ejemplo, y está un poco inclinado, falta velocidad, y va disminuyendo la velocidad del motor y ya estás llegando a 2.000, entonces tienes que pasar rápidamente a segunda, un poquito más de fuerza y revolucionar otra vez el motor. Esas son instrucciones de uso. Y aunque muchos de nuestros vehículos actualmente son tan fáciles de manejar, de todas maneras esas instrucciones son importantes. Porque si no, pues podemos causar un daño bastante grande. Yo alcancé a conocer automóviles que tenían que calentarse. Uno encendía el carro y tenía que calentarlo unos minutos para que funcionara bien. Todavía creo que hay algunos vehículos que por alguna razón u otra se necesita eso. Tú no podías simplemente bajar a tu cochera, a tu garaje, encender el auto y salir. No. Tú llegas, enciendes y tienes que esperar unos minutos a que mejore la temperatura y ahí sí salir. Son instrucciones de uso. Parece que la vida también tiene instrucciones de uso. Parece que también nosotros tenemos instrucciones de uso. No es exactamente de uso, porque no es que seamos usados. Eso suena tan horrible, tan despectivo. Pero sí son guías para la vida. Sí necesitamos. Necesitamos tener ciertos cuidados. Por ejemplo, ciertos cuidados con nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos ciertos cuidados con nuestro cuerpo, pues las consecuencias se siguen. Al principio el cuerpo aguanta. Pero estás destruyendo tu organismo y tarde o temprano, como dicen los médicos, eso pasa factura. Te estás alimentando mal, te estás comiendo de una manera poco saludable. Durante un tiempo el cuerpo aguanta, el cuerpo aguanta. Pero un día no aguanta. Un día se funde, un día se revienta. Y cuando se revienta, pues tenemos problemas. Por ejemplo, tenemos una enfermedad cardíaca. Si estamos comiendo mal, seguramente estamos acumulando en nuestras arterias, estamos acumulando sedimentos. Eso se llama arterioesclerosis. Y cuando uno es joven y fuerte, no le ve problema a eso. Pero hay otros que ya vamos llegando a una cierta edad, en que sabemos que si se ha acumulado muchísimo durante la vida, estás en grave peligro. Porque resulta que hay unas arterias que llevan la sangre al mismo corazón. Se llaman las coronarias. Y sucede que si una de esas arterias se tapa, pues tu corazón se queda sin combustible. Porque el corazón también es un músculo y también necesita sangre. Y necesita sangre bien oxigenada. Entonces si te quedas sin combustible, tienes problemas. Entonces viene un dolor terrible, una especie de calambre espantoso. Es un ataque cardíaco. El corazón no da más, no tiene combustible. Se paraliza y bueno, puede venir la muerte. De hecho, así sucede, lamentablemente, muchas veces. O sea que esto se aplica también a la parte, llamemos la mecánica de nuestro cuerpo. Por eso, más y más personas toman en cuenta que hay que llevar una buena alimentación. Hay que descansar lo suficiente, hay que hacer algo de ejercicio. Necesitamos estar activos, necesitamos movernos. Y eso está bien, ese cuidado del cuerpo. Pero sabemos que nosotros no somos únicamente materia. Nosotros no somos simplemente una máquina. También nosotros, en otro sentido, necesitamos otro tipo de motor, otro tipo de motivación. No somos únicamente una máquina a la que haya que echarle avena y agua, como alimentaron durante un tiempo espantoso a Nelson Mandela, decíamos en nuestra predicación anterior. Alguien podría decir, bueno, pues a él le estaban dando combustible, le estaban dando alimento, le estaban dando agua. Ya podía funcionar. No, el ser humano necesita más que eso. Necesita razones, necesita esperanza, necesita progreso, necesita compañía, necesita cariño. Todo eso necesitamos. Necesitamos amigos, necesitamos lo que dice ahí, refrigeración también. Así como el motor no puede simplemente trabajar, sino que necesita refrigerarse, y para eso está todo un sistema que tiene aire y que tiene agua, y por eso el radiador y todas esas cosas. Pues así también nosotros. Nosotros necesitamos también, necesitamos refrigeración también. Necesitamos una buena alegría. De vez en cuando necesitamos gozo y necesitamos risa y aplauso. Y eso también es salud. Y hay personas que pasan por la vida y pasan semanas enteras, y nunca tienen ocasión de darse una buena risa, una buena carcajada, y hace falta. Lo necesitas, necesitas también reírte. Y necesitas también abrazar, y necesitas recibir un abrazo. ¿Quién no lo necesita? Y necesitamos también que nos escuchen. Fíjate las palabras que uno dice a veces. Yo estaba como tan cansado, estaba como tan agobiado. Pero bueno, me encontré con mi amigo y nos pusimos a hablar. Y sabes que me sirvió de desahogo, decimos. ¿Qué quiere decir desahogo? Quiere decir que me estaba ahogando. Me estaba ahogando, pero pude desahogarme. Es decir, como que había un nivel de presión muy alto. Ay, pero pude hablar, pude desahogarme. Algunas veces el llanto es una manera también de desahogo para algunas personas. Claro, todo esto se puede exagerar o se puede vivir mal. Eso también pasa, ¿no? Pero a veces poder llorar hace mucho bien. Un santo tan grande como San Agustín dice que cuando él se convirtió, cuando él encontró el amor de Cristo, él empezó a ver lo que había sido su vida y sintió una gran tristeza. Porque él había gastado una buena parte de su vida de una manera pésima. Es decir, había malgastado su vida. Y sentía vergüenza y sentía dolor de lo que había hecho ante Dios. Y él dice que se ponía a leer los salmos. Se ponía a rezar con los salmos en la Biblia. Y corrían las lágrimas y dice, ese llanto me hacía mucho bien. Algunos dicen que el llanto es como una manera de lavar, lavar los ojos. Pero también lavar el corazón. El corazón se lava también con lágrimas. Pero ¿y qué pasa si una persona no tiene con quién reír? Si una persona no tiene con quién llorar? Si una persona no tiene con quién hablar? Pues pasa que esa persona va acumulando más y más y más presión. Y a veces esa presión acumulada explota de una manera espantosa. Y lamentablemente en este país en donde nos encontramos, ese tipo de tragedias han sucedido muchas veces. Y entonces esas son las personas que un día llegan con un arma semiautomática a una escuela y empiezan a disparar. Acumularon una presión, una persona no llega a ese extremo de un día para otro. No, esa persona antes de llegar a eso ha acumulado muchísima presión. Entonces, fíjate que este es un tema muy importante para nuestras familias y para nuestra sociedad. Porque a veces el motor se funde, a veces acumulamos mucha presión. Usualmente, cuando la comunicación es buena, la presión no sube tanto. Hay parejas que tienen muy buena comunicación. Es una gran bendición. Cuando una pareja tiene una buena comunicación, quiere decir que la presión no se va a acumular demasiado. Cuando tienen manera de hablarse, cuando tienen manera de entenderse, no se acumula tanta presión. No sube tanto la temperatura. En prácticamente todos los automóviles modernos, además del indicador de velocidad, velocidad sobre tierra, hay el indicador de velocidad del motor, que es lo que antes llamábamos el tacómetro, el número de revoluciones por minuto del motor. Y hay otros indicadores. Por ejemplo, el indicador de cuánto combustible te queda. O el indicador de temperatura. Y si la temperatura está demasiado alta, puedes arruinar tu motor. A veces se daña el sistema de refrigeración del motor. Entonces la temperatura se sube demasiado. Y hay casos espantosos en que la temperatura se sube tanto que el motor colapsa. Se puede producir incluso una explosión. Porque claro, el motor para funcionar necesita que las cámaras donde están los pistones, pues estén en su tamaño, en su proporción y en su forma. Cuando la temperatura crece demasiado, el metal cambia su forma. Se puede trabar un pistón. Eso produce una explosión. Dios nos libre de una cosa así. Pues eso que pasa en los motores y eso que pasa en los automóviles, eso también puede pasar en nosotros. A veces estamos fundidos. A veces no encontramos más. Y es ahí donde las cosas realmente se complican. Y es ahí donde suceden las peores tragedias. Entonces necesitamos estas tres cosas que aparecen ahí. Instrucciones de uso. Es decir, necesitamos aprender a vivir. ¿Cómo hago yo para vivir? No solamente teniendo cuidado de mi cuerpo. Que tal vez eso en esta época se destaca demasiado. Mira, no comas tanto esto. No comas grasas saturadas. No comas tantos carbohidratos. Más bien, compra este producto que es maravilloso. Y que tiene todo lo necesario para tu nutrición. Yo creo que le meten un poquito de comercio ahí al asunto. Pero bueno. En todo caso, en la parte de nuestro cuerpo, creo que la gente tiene mucho cuidado. Y mucha gente va al gimnasio. Mucha gente sale a trotar. Mucha gente trata de cuidar su piel. Cuidar sus ojos. Cuidar sus oídos. Estos aparatos que solemos utilizar. Los smartphones. Los teléfonos inteligentes. Si uno tiene los audífonos. Si uno sube un poquito el volumen. Ya sale un aviso. Tenga cuidado. Está subiendo mucho el volumen. Puede dañar sus oídos. Nos cuidan. Nos cuidan los oídos. Nos cuidan los ojos. Nos cuidan la piel. Nos cuidan la postura. A ver cómo estás sentado. Si estás bien sentado. No se siente, por favor, torcido. Va a tener un problema. Va a tener una hernia discal. Entonces, por favor, siéntese muy bien. Por ejemplo, sentarse y cruzar la pierna. Dicen que es muy malo. A mí me dijeron eso. Que cruzar la pierna era malísimo. Yo, de hecho, no cruzo la pierna casi nunca. Porque dicen que eso es muy malo para la parte baja de la columna. Pero hay mucha gente que se sienta. Lo primero que hace es cruzar la pierna. Entonces, uno tiene que cuidar la postura. En esa parte corporal, quizás nos estamos cuidando más ahora. Pero repito, el ser humano no es solo cuerpo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las instrucciones de uso para la vida? Es decir, ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive? Cuando nosotros hablamos de los motores, por ejemplo, de los automóviles, pues tuvo que haber habido una fábrica que fue la que hizo eso. Entonces, hay grandes empresas. Sabemos que existe Nissan, y existe Toyota, y existe Hyundai, y existe Kia, y existe General Motors, y existe Ford, y existe Lincoln, y existen no sé cuántas marcas de automóviles. Y es la fábrica la que da las instrucciones. Ellos conocen muy bien sus motores. Entonces, la fábrica es la que dice, este automóvil se maneja bien de esta manera. No se exceda en esta temperatura, no pase de estas revoluciones por minuto. Bueno, vamos a aplicar eso a nuestra vida. Nosotros también hemos salido de las manos de nuestro Creador. Y es muy importante sentirse uno y reconocerse obra de un Dios. Nosotros somos obra de Dios. El Señor nos ha creado. Es hermoso sentir que somos criaturas suyas. Y entonces, las instrucciones para la vida, ¿cuáles son? Pues esas instrucciones son las que encuentras en la Palabra de Dios. Podemos decir que hasta un cierto punto, la Palabra de Dios es como el manual de vida, el manual de instrucciones para la vida. Incluso, en algunos automóviles te entregan todo un libro que es toda la información de manejo y de mantenimiento y todo lo necesario para el carro. Pero también te dan a veces una hojita, una hojita mucho más pequeña, algo así como para que la tengas en la guantera. Te dicen, mire, aquí está la síntesis. Tenga en cuenta esto. Este folleto, esta hoja, es la síntesis de lo que usted debe tener en cuenta. Dios también hizo eso. Y esa síntesis, esas instrucciones básicas para la vida, eso fue lo que Dios le dio a Moisés. Es decir, lo que nosotros llamamos los mandamientos son las instrucciones básicas para la vida. Y yo digo una cosa. Si una persona compra un coche, una persona compra un carro que tiene motor diésel y el señor de la fábrica le dice, mire, este es un motor muy bueno, tiene excelente rendimiento, le puede durar muchos años, pero tenga presentes las siguientes instrucciones. Por seguir con la cifra que dije antes, por ningún motivo exceda las 3.000 revoluciones por minuto. Este motor es muy bueno, le va a responder muy bien, pero nunca se pase de 3.000 revoluciones por minuto. Ahora imaginémonos un cliente que va donde esa fábrica o esa empresa de carros y le están dando esas instrucciones y le dicen, nunca se pase de 3.000 revoluciones por minuto. Y él dice, ¿y por qué? ¿Por qué usted me va a limitar a mí? Y si yo quiero manejarlo a 4.500 revoluciones por minuto, ¿por qué no voy a poder? ¿No ve que es mi carro, mi carro? ¿Y yo veré a qué velocidad y a qué revoluciones lo manejo? Señor, este motor no está hecho para 4.500, como máximo 3.000, por favor, no se pase de 3.000. No, yo quiero 4.000, 4.500 y 5.000 también quiero. Señor, va a arruinar su carro. Si usted hace eso, va a arruinar su carro. Puede tener un accidente que puede ser espantoso, puede ser fatal, Señor. Mire, es mi carro, mi carro. Yo lo compré o no lo compré. ¿No le pagué? Yo le pagué. ¿Sí o no? Sí, Señor, usted nos pagó. El carro es suyo, pero le estoy diciendo para que su carro le dure, para que esté bien, para que funcione bien. Es mi carro, ¿cierto? Yo veré cómo lo manejo a Dios. Eso es lo que nosotros le hacemos al Señor. El Señor nos está dando las instrucciones. El Señor nos está diciendo, mira, para que tu vida vaya bien. Esto aparece explícitamente en el libro del Deuteronomio. Para que tu vida vaya bien. Para que tengas bendición. Para que vivas muchos años feliz en la tierra que el Señor te va a dar. Y nosotros, como ese cliente obstinado, le decimos al Señor, no, yo veré lo que hago. Es mi vida, ¿no? Con la diferencia que nosotros ni siquiera hemos pagado por nuestra vida. A nosotros nos llegó como un regalo. Pero nosotros somos altaneros con Dios. Y le decimos, es mi vida, mi vida, mía, mía, mía. Y Dios está diciendo, mira, que así no es, así no es. El camino no es la mentira, el camino no es la envidia, el camino no es el robo, el camino no es el odio, el camino no es la fornicación, el camino no es la hipocresía, el camino no es, ese no es el camino. No hagas eso. No te pases de 3 mil revoluciones. Yo veré, si yo quiero, mi vida. Adiós. Así somos. ¿Y qué hacemos? Aceleramos ese motor y llegamos a las 3 mil revoluciones y decimos, ese tonto no sabe nada. Yo sé más. Es mi carro. 3 mil 500. Se dispara la temperatura. Esas agujas no saben nada. Yo soy el que sé. Al fin y al cabo, yo no soy una aguja. Yo valgo más que una aguja de esas. 4 mil, 4 mil 500. Se revienta el motor, se funde el motor, te deja tirado. Vamos a suponer que no hubo una tragedia. Y entonces, ¿qué hacemos? Una grúa que lleve el carro de vuelta. Oiga, la porquería de carro que usted me dio no sirve para nada. ¿Por qué dice eso, señor? Nosotros vendemos automóviles de máxima calidad con estándares muy altos. Pero mire, el motor me dejó tirado. Yo estaba en la autopista y me dejó tirado. Tuve que esperar dos horas a que la grúa me recogiera y me trajera hasta aquí. Vamos a investigar qué fue lo que sucedió. Señor, de acuerdo con el registro que tenemos aquí y con los síntomas, usted se pasó notoriamente de las revoluciones por minuto. Este carro está hecho para 3 mil. No me venga con 3 mil ni con 4 mil. Yo veré cómo manejo mi carro. Señor, usted dañó su propio carro. Ustedes son unos irresponsables que no saben hacer carros. Voy a demandarlos. Así tratamos a Dios nosotros. Dios nos da instrucciones para la vida. Las desobedecemos y después de que desobedecemos levantamos los puños al cielo. Que Dios nos preserve siempre de estas tragedias que han sucedido y que pasan en muchos países como esas matanzas y la gente que entra y dispara en una escuela. Pero saben que cada vez que sucede una cosa de esas yo vuelvo a escuchar gente que dice lo siguiente hemos sacado a Dios de nuestras escuelas. Hemos sacado a Dios de nuestras familias. Hemos sacado a Dios del corazón de los niños y de los jóvenes. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Y cuando pasa una tragedia de esas todo el mundo dice ¿y dónde está Dios? Dios pregúntate tú a dónde lo mandaste tú lo sacaste pregunta a dónde lo mandaste incluso hay personas que han dicho frente a esa pregunta ¿y dónde está Dios en la tragedia de tal escuela que hubo una matanza ¿dónde está Dios? Y en la caricatura sale Dios respondiendo es que a mí no me dejan entrar a las escuelas. Tenemos que preguntarnos eso tenemos que preguntarnos ¿qué estamos haciendo con las instrucciones? Porque Dios nos ha dado instrucciones y nosotros las hemos despreciado y resulta que el ser humano no aguanta todo no aguanta todo pequeña noticia te tengo no eres de bronce te tengo esa pequeña noticia no eres de bronce no eres de madera no eres de palo sientes te cansas se te acaba el combustible te puedes fundir y cuando se funde la vida la vida se funde la vida se revienta básicamente cuando nosotros nos apartamos de las instrucciones hay algo que yo quiero subrayar para cerrar este primer punto en esta enseñanza si el señor de la fábrica me dice usted no puede pasarse tres mil revoluciones eso está limitando mi libertad si o no esa pregunta es buena el señor el señor de la fábrica en el momento en el momento en el que me da las llaves me dice por favor señor nunca se exceda de tres mil revoluciones por minuto y me da las llaves me está limitando porque no me deja pasar de tres mil o sea que no me deja ser libre observemos una cosa si uno va a entender la libertad simplemente como yo voy a hacer lo que se me dé la gana es evidente que en el momento en el que me dice no te puedes pasar de tres mil me está limitando la libertad si tú vas a entender libertad como hacer lo que se te dé la gana entonces aprende de una vez que no eres libre porque que tal que tú salieras aquí a la puerta de esta iglesia y dijeras bueno en este momento se me da la gana de volar voy a volar no levanto mucho realmente tú puedes tener todas las ganas de volar y por más que aletees ni aunque tengas un hábito con mangas tan amplias te aseguro que no se levanta uno mucho entonces hay una falsa idea de libertad que nos hace mucho daño y la falsa idea de libertad es yo hago lo que se me da la gana esa es una falsa idea de libertad vamos a decir que es libre la persona que revienta su carro la persona que revienta su vida la persona que revienta su familia la persona que revienta su esperanza eso es libertad a mí me parece que esa es una esclavitud esa es esclavitud del capricho esclavitud de la muerte esclavitud del pecado esa no es libertad entonces es muy importante en esta segunda enseñanza es muy importante que aprendamos el verdadero sentido de la libertad no la libertad no es hacer lo que se me dé la gana no es la verdadera libertad no puede consistir en eso si una persona dice yo quiero que me dejen hacer lo que se me dé la gana y lo que se le da la gana es destruirse yo lo que veo es una persona esclava es una persona esclava de la muerte o esclava del pecado o esclava de un vicio yo quiero drogarme y drogarme y drogarme hasta que me muera porque soy libre no tú no eres libre eres esclavo de la droga que te mata yo quiero seguir el impulso de mi corazón y de mi carne y quiero irme con mi secretaria y abandonar a mi esposa y a mis hijos porque soy libre no eres libre eres esclavo de un placer eres esclavo de un gusto entonces una de las enseñanzas importantes con esto de las instrucciones de uso de la vida es que tenemos que aprender que es verdadera libertad la verdadera libertad no puede consistir simplemente en que yo hago lo que yo quiera porque tal vez quiero lo que me hace daño lo que me destruye todavía habrá alguien que diga bueno pues si él quiere destruirse dejen lo que se destruya tal vez lo podemos dejar que se destruya pero no llamemos a eso libertad la persona que se destruye que despedaza su corazón su familia con un adulterio la persona que destruye su salud con la droga no la llamemos libre por favor respetemos las palabras esa persona es esclava entonces quiere decir que la verdadera libertad tiene un cauce y esto es esto es fundamental esta es una enseñanza que mucha gente tarda mucho tiempo en recibirla la libertad solo existe en un cauce y Dios nos ha dado un cauce para esa libertad vamos a decir que tu libertad es como una especie de río y vamos a decir que el cauce por el que va ese río es o son estas instrucciones que Dios te da si tu quitas ese cauce entonces ya no tienes un río ya tienes una inundación y la inundación te destruye entonces lo que estamos aprendiendo es que Dios el Señor a través de un cauce a través de un camino preserva nuestra libertad es muy interesante en el libro del éxodo ver como Dios llama al pueblo a la libertad y la libertad consiste en que ese Dios me reconozca dice el Señor es decir la libertad es liberarse del faraón para servir servir a Dios servir a Dios es libertad servir a faraón es esclavitud la libertad no es quedarse sin Señor la libertad es encontrar al verdadero Señor y cuál es la diferencia entre el Dios Yahvé que libera al pueblo y el faraón cuál es la gran diferencia es sencilla la gran diferencia es que el faraón solamente se ama a sí mismo y solamente busca su provecho el Dios verdadero manifiesta su amor por nosotros entonces la libertad no consiste en no tener Señor la libertad consiste en encontrar al verdadero Señor al Rey de Reyes y Señor de Señores y cuál es la característica y por qué tengo que servir a ese Señor porque ese es el que me ha amado desde el principio ese es el que mejor me conoce ese es el que busca mi bien porque tengo que hacerle caso al Señor que vende los automóviles cuando me dice no suba de tres mil revoluciones por minuto porque tengo que hacerle caso porque está diciendo algo por mi bien es por mi bien porque tengo que hacerle caso al médico que me dice mire de esto usted no puede comer esto le hace daño porque tengo que hacerle caso porque está pensando en mi bien porque tengo que hacerle caso al policía de tránsito que me dice no puede seguir por esta tiene que tomar esa desviación porque por mi bien entonces la verdadera libertad está en encontrar a aquel que me ama bien aquel que quiere mi bien y servir por amor al que tanto me ama eso es libertad el capricho no porque el capricho significa ignorar las instrucciones y cuando ignoras las instrucciones te haces daño cada vez más los aparatos que conocemos y que utilizamos vienen con instrucciones y le están mandando unos recordatorios de las instrucciones me llamaba la atención mi computador mi laptop que se conecta con la empresa que lo produjo entonces le están mandando unos recordatorios por ejemplo ayer me mandaron un recordatorio tenga en cuenta que este computador no se debe utilizar en contacto directo con la piel puede producir quemaduras son instrucciones me están mandando instrucciones y que tal que yo dijera pues yo quiero usar mi computador así que pasa que pasa que pasa pues pasa que te haces daño me están diciendo algo que es por mi bien entonces para rectificar la vida hay que decirle no al capricho porque sabes que es el capricho eso que llama uno hacer lo que se me da la gana sabes que es el capricho el capricho es ignorar las instrucciones y si yo ignoro las instrucciones del laptop me quemo o lo daño si yo ignoro las instrucciones del automóvil fundo el motor en tres semanas y me quedé sin carro si yo ignoro las instrucciones del médico me gano un ataque cardíaco quedo paralítico quedo cuadrapléjico hoy es un buen día para decirle no al capricho la vida no se vive de esa manera hago lo que se me da la gana porque se me da la gana significa yo ignoro instrucciones tú le soltarías tu automóvil de 35 mil de 50 mil de 70 mil dólares tú le soltarías tu automóvil de 70 mil dólares a una persona que dijera me importa un rábano las instrucciones te aseguro que no si tú sabes que alguien cuando va a manejar un carro ignora las instrucciones y hace simplemente lo que le parece lo que le gusta lo que le apetece tú no le sueltas tu carro si no le sueltas tu carro de 70 mil dólares a esa persona es que tú vales menos de 70 mil dólares no vales tú infinitamente más entonces ¿por qué le sueltas tu carro a ese gorila enloquecido que se llama el capricho? ¿qué es el capricho? es un gorila enloquecido hoy quiero esto hoy no quiero esto hoy hago esto hoy no lo hago es un gorila enloquecido tú le soltarías tu carro de 70 mil dólares a un gorila enloquecido yo creo que no yo creo que tú no le soltarías el carro a un amigo que tú sabes que es caprichoso ahí dice que es contravía pero esta gente es tonta y siempre pone contravía en todas partes ahí dice que solo se puede andar a 50 millas ¿por qué no 100? ¿por qué no 150? yo vería a qué velocidad ando no hacemos eso ¿no? y si tú sabes que un amigo tuyo maneja de esa manera loca criminal porque eso es un crimen tú no le sueltas tu carro no, no, no a ti no a ti no ay pero préstame tu carro no, yo sé cómo manejas tú no conservemos el poquito de amistad que tenemos yo no te voy a soltar mi carro no te lo presto si tú no le prestas tu carro de 30 mil o de 20 mil o de 70 mil dólares a tu amigo es que tú vales menos que eso ¿por qué crees que tu vida se puede vivir con el capricho? hoy hay que decirle no al capricho ¿y qué es conocer las instrucciones de la vida? conocer las instrucciones de la vida tiene un nombre técnico en nuestra iglesia católica se llama formar la conciencia por ejemplo cuando uno viene a un retiro espiritual uno escucha cosas y algunas de esas le pueden servir esas cosas buenas que tú escuchas en tu iglesia católica esas cosas buenas que vienen de la palabra de Dios que vienen del catecismo que vienen de los ejemplos de los santos que vienen de la palabra autorizada de nuestros legítimos pastores esas cosas buenas van formando tu conciencia y ahí te vas dando cuenta de cómo son las cosas eso es formar tu conciencia eso es salir del capricho entonces uno tiene que aprender cómo vivir uno tiene uno tiene que aprender cómo andar por las autopistas de la vida qué tengo que hacer aquí qué es lo mejor acá por eso decía Dios por medio del profeta pregunten a los caminos es este el camino correcto tenemos que hacernos esa pregunta por aquí por donde voy esto es lo correcto bueno eso es lo que tenía que decir con respecto a las instrucciones hablemos un poco del combustible porque qué hacemos con tener el mejor automóvil del mundo con cero gasolina no tenemos nada no tenemos una montaña de metal eso no me lleva a ninguna parte el combustible que también podríamos llamar la motivación es aquello que tiene que arder arder es muy interesante la comparación con los motores y por eso todo este retiro estamos hablando tanto de motores porque es que hay muchas comparaciones que son útiles a pesar de que nuestros vehículos en general se mueven de una manera suave y ordenada tenemos que admitir una cosa y es que en lo profundo en el corazón de esos motores hay fuego y si no lo hubiera no habría movimiento el motor más sencillo el motor de pistones en su estructura más simple que es es una cámara en donde entra un poco de gasolina mezclada con aire pulverizada prácticamente vaporizada se comprime se estalla una chispa eso produce una pequeña explosión que mueve el pistón y ese movimiento del pistón junto con otros pistones es lo que produce que se mueva el cigüeñal y etc así se mueve el automóvil es una explosión es fuego es fuego me gusta pensar por supuesto el fuego no lo vemos y sería gravísimo que lo veamos el fuego no lo vemos pero ahí está creo que la gran mayoría de ustedes y no todos han llegado aquí en automóvil pues su automóvil se mueve con fuego es el fuego entonces el combustible es aquello que pone fuego es aquello es aquello que hace posible el movimiento a través de una explosión que es fuego hay sistemas cada vez más sofisticados pero por lo menos en mi época lo que se utilizaban eran las bujías ahora hay otros sistemas electrónicos más refinados pero el principio es bastante similar y la bujía lo que hace es producir la chispa y esa chispa produce la pequeña explosión en el pistón que va moviendo finalmente a todo el vehículo entonces se necesita una chispa una chispa y se necesita combustible chispa fuego ¿cuál es esa chispa? ¿cuál es ese fuego? ¿y cuál es esa pequeña explosión? ¿cómo podemos comparar eso con lo que sucede en nuestra vida cristiana? ¿cuál es ese fuego que está dentro de nosotros? déjame decirte algo dentro de ti dentro de ti ya hay un tremendo potencial ya eso lo tienes ese combustible ese combustible es tu capacidad de amar pero esa capacidad de amar que tienes necesita seguimos con la comparación del carro necesita un poco de presión y una chispa es muy interesante eso que dentro del vehículo tiene que producirse un poco de presión es ese esa mezcla de aire con gasolina a presión la que produce la explosión exacta para que se dé el movimiento entonces vamos a comparar con nosotros capacidad de amor un desafío y una chispa capacidad de amor es lo que te ha dado Dios como enseñó el Señor a Santa Catalina de Siena el alma humana le dice está hecha de amor quiere decir que la capacidad de amar y la necesidad de amar ya la tienes ya la tienes eso ya te lo ha dado Dios esa capacidad de amar ya es un don del hecho de existir el alma humana está hecha de amor le dice Dios a Santa Catalina entonces fíjate son tres cosas las que tienen que ver con el combustible en el caso de un automóvil es gas compresión y bujía en el caso de nosotros es capacidad de amar un desafío y una chispa la capacidad de amar ya la tienes a veces crees que no pero ya la tienes el desafío volviendo a la figura de Nelson Mandela que está tan fresca en nuestra memoria por su reciente fallecimiento cuál fue el desafío para él el desafío para él fue llegar a la capital a Johannesburg y ver en Johannesburg la manera como se estaba tratando a los negros negros como él ese es el desafío el desafío muy a menudo proviene de una injusticia otras veces el desafío proviene de la compasión la misericordia la capacidad de compadecer y la sensibilidad ante la injusticia esos son la materia prima para recibir el desafío cómo puede uno percibir el desafío de su propia vida porque cada uno de nosotros es distinto y cada uno tiene que encontrar su desafío y cada uno tiene que encontrar su chispa aunque todos los desafíos finalmente tienen algo en común y ya veremos que todas las chispas también entonces el desafío cómo se da mira el desafío proviene de la sensibilidad hacia el dolor y de la sensibilidad hacia la injusticia la primera santa canonizada en mi país Colombia se llama Laura Montoya fue canonizada este año 2013 Santa Laura Montoya fundadora de una comunidad religiosa Santa Laura Montoya encontró un desafío porque ella sentía un terrible dolor de pensar en cuántas personas cuántos indígenas en lugares muy apartados de mi país nunca tenían ni siquiera la oportunidad de oír hablar de Cristo es decir ni siquiera la oportunidad tenían otra cosa sería rechazar pero es que ni siquiera sabían de Cristo y ella siente dolor por eso a ella le duele que haya gente que no tiene siquiera la oportunidad de saber de Jesús y ese dolor se convierte en su desafío que hermoso Pedro Nolasco en el siglo 13 el fundador o cofundador de los mercedarios tiene un dolor diferente Pedro Nolasco vive en una época en que los musulmanes hacen ataques a la población cristiana y se llevan prisioneros cristianos y hay muchos de estos prisioneros los obligan a convertirse a la religión musulmana por consiguiente a apostatar de Cristo a renunciar a su fe cristiana Pedro Nolasco siente dolor de eso y entonces funda una comunidad para rescatar a esos cristianos a veces se trata de un auténtico secuestro es decir toca pagar un precio para que estos musulmanes suelten al cristiano hay que pagar un precio pero llega a tanto el amor de este hombre que él hace un propósito si un día tengo yo que ir allá y que me metan preso a mí pero que suelten a esa persona yo lo hago fíjate hasta donde llega su amor yo lo hago y muchos mercedarios llegaron a ese extremo por liberar personas mira suéltalo a él y te quedas conmigo ¿por qué hacían eso? porque ellos decían si yo me quedo allá sufriré mucho pero a mí no me van a sacar de la fe cristiana en cambio a esa persona sí esa persona sí puede ser tentada de perder su fe a mí no me la van a quitar entonces yo religioso mercedario yo me me cambio por ese prisionero y de esa manera pues sufriré yo pero no se perderá a un cristiano admirable admirable someterse a prisión en país extranjero por liberar a una persona ese es ese es el desafío que ellos han encontrado y podemos decir que cada uno de los grandes santos ha tenido su desafío el padre Damián por ejemplo el gran héroe de los leprosos él sentía terrible dolor porque en los lugares donde cuidaban a los leprosos la gente tenía tanto miedo del contagio incluidos los sacerdotes que nadie les celebraba los sacramentos ni los confesaban ni les celebraban la misa ni los atendían ni los escuchaban eran relegados allá los leprosos el padre Damián dijo no me duele que eso les pase a ellos yo quiero estar con ellos un santo un héroe en el caso de Nelson Mandela o en el caso de Bartolomé de las Casas fray Bartolomé de las Casas o en el caso de tantos otros héroes de la justicia la motivación el desafío que ellos han encontrado es yo no puedo soportar esta injusticia yo no puedo soportar eso y han peleado por eso acuérdate que son tres cosas las que se necesitan dijimos no se necesita gas presión y bujía que traducido a nuestra vida es capacidad de amar un desafío y una chispa la capacidad de amar ya te la dio Dios tú la tienes hermano tú la tienes el desafío hay que encontrarlo y el desafío a veces se encuentra por la línea de la sensibilidad ante el dolor y otras veces el desafío se encuentra por la sensibilidad ante la injusticia que son muy parecidos en el fondo el dolor lleva a la compasión y la injusticia lleva a una forma saludable de indignación hay una forma saludable de indignación saber indignarse también eso es bueno saber revelarse a veces es necesario hace falta entonces ¿cuál es tu desafío? ¿sabes qué es lo más hermoso de encontrar tu desafío? que es también encontrar probablemente tu verdadera razón para estar en esta tierra la persona que encuentra su desafío encuentra su dirección en el mundo es muy hermoso encontrar tu desafío porque es encontrar hacia dónde voy hacia dónde mi dirección la encuentro cuando encuentro mi desafío pero nuestra fe cristiana y el testimonio de los santos nos muestra algo muy importante y es que para encontrar tu verdadero desafío no te debes dejar llevar ni por la codicia ni por la vanidad ni por el placer ni por la venganza tu verdadero desafío está en la sensibilidad ante el dolor de otros y tu sensibilidad ante la injusticia esto lo explica santo tomás refiriéndose a los dos grandes motores del alma humana lo que él llama el apetito irascible y el apetito concupisible pero no entremos en ese tema en este momento por el momento más bien basta con que sepamos que podemos encontrar nuestro desafío como lo encontramos preguntándonos a mi que me duele duele en el sentido de producirme solidaridad hay cosas muy bellas que hace la gente cuando se vuelve sensible al dolor de otros yo estuve en una misión en el norte de la florida en una parroquia la gente de la parroquia una parroquia inmensa con una iglesia gigantesca mucha mucha gente en inglés mucha gente en español una parroquia muy viva ellos estaban embarcados en una obra bellísima sabes cual era ellos declararon a una cierta parroquia en África la declararon una parroquia hermana que quiere decir eso que las personas allá en África en este lugar donde los católicos son minoría y además son supremamente pobres pero terriblemente pobres prácticamente no tienen manera de edificar un templo ni siquiera decente entonces estos católicos norteamericanos muchos de ellos inmigrantes también de nuestros países mexicanos y ecuatorianos y paraguayos y dominicanos y cubanos muchos de ellos y muchos norteamericanos de nacimiento se unieron para trabajar en un proyecto de parroquia hermana con esta gente de África y entonces mes a mes ellos van registrando el progreso de la construcción que se está haciendo allá mira mira que cosa tan linda con sus donaciones están construyendo una iglesia miles de kilómetros de distancia entonces tú podías ver en la cartelera tú podías ver las fotos de cómo va avanzando la construcción obviamente una cosa hecha con mucha seriedad porque siempre incluye dinero que podemos llamar un dinero sagrado es una donación para la obra de Dios entonces tú ves las fotos el terreno que compraron la excavación para los cimientos las columnas y la gente de esta parroquia en la Florida sentía estamos edificando ese templo que hermoso eso que quiere decir quiere decir que es es como un desafío para nosotros es decir nos duele que esa gente no tenga ni siquiera donde celebrar una misa nos duele entonces la solidaridad la compasión se convierte en un desafío pero pasa una cosa a veces sentimos que bonito sería que bonito sería que alguien hiciera algo hace falta una chispa hace falta una chispa porque a veces mucha gente puede decir pues si debería hacerse algo si podría hacerse algo que bueno que alguien hiciera algo pero nadie hace nada y es impresionante lo que se puede hacer con los recursos de personas incluso muy pobres una cosa que me llama siempre la atención cuando he tenido ocasión de visitar grandes iglesias y grandes catedrales por ejemplo en Europa es ver que la mayor parte de esas construcciones fueron hechas por personas muy pobres una de las construcciones que más me impacta es la catedral de Burgos en España duraron construyendo esa catedral siglos siglos y una buena parte de la catedral ¿sabes cómo se hizo? los obreros eran campesinos de la región que trabajaban pues sus campos su labranza pero donaban un día a la semana o unas horas para la catedral es una catedral hecha mayormente en piedra entonces un labriego de esos un obrero de esos casi improvisado ¿qué podía hacer en un día de trabajo con unas piedras tan pesadas? es posible que después de todo un día solo hubiera puesto tres o cuatro metros de piedra y la otra semana tres o cuatro metros y la otra semana tres o cuatro metros pero de metro en metro se va haciendo qué lindo eso es decir el deseo la convicción la sensibilidad existe pero ahora hace falta la chispa fíjate ya hemos hablado de cómo se tiene amor ese amor te repito Dios te lo dio tú lo tienes luego viene el desafío y encontrar tu desafío es encontrar un propósito en la vida y después de tener el desafío se necesita una chispa la chispa que es la chispa es una luz contagiosa necesitamos líderes y necesitamos contagio necesitamos fuego la chispa es chispa afuera y es chispa adentro la chispa adentro es el momento en el que tú sientes tengo que hacer algo no me aguanto más esa es la chispa interior no me aguanto más en el caso de Nelson Mandela cuando él empezó a ver que todas estas personas morenas tenían que utilizar el passbook te repito como un pasaporte dentro de su propio país entonces ver a sus hermanos revisando a ver si me puedo ir a tal ciudad a ver si puedo ir a tal parte él dijo no me aguanto más no me aguanto más no me aguanto más ese es el momento como de la chispa que se enciende para nosotros los cristianos esa es la lengua de fuego de pentecostés es la chispa del espíritu no te ha pasado quizás si te ha pasado no te ha pasado que tú duras años y años diciendo oiga si que alguien haga algo que alguien haga algo alguien debería hacer algo oiga verdad que alguien debiera hacer algo hasta que un día tú dices y por qué no yo yo puedo hacer algo tal vez no estoy capacitado pero como se ha dicho hermosamente Dios no elige a los capacitados Dios capacita a los que elige ninguno de nosotros está capacitado cuando Dios nos elige no estamos capacitados Dios nos va dando la capacidad porque nos ha elegido y esa chispa es una certeza es una fuerza es una luz que el espíritu santo pone en ti una luz bendita una fuerza un fuego no me aguanto más no me aguanto más esta injusticia yo puedo hacer algo y los grandes líderes han sido esas personas por eso te digo que la chispa es interior pero la chispa también es exterior por eso necesitamos líderes también cuántas personas habían visto en la ciudad de Calcuta como un pobre miserable ser humano se muere en la acera de una calle se muere ahí en la vereda se está muriendo y se queja y la gente siente asco y se hace a un lado y sabe que se está muriendo un ser humano ahí tal vez muchas personas en Calcuta dijeron que cosa tan lamentable ¿no? alguien debería hacer algo pero hubo alguien que fue Teresa la madre Teresa de Calcuta la llamamos la llamamos de Calcuta aunque ella no era de la India la llamamos así Teresa dijo no, no es que alguien va a hacer algo es que yo ahí viene el cambio esa es la chispa la chispa es cuando tú no dices alguien debería sino tú sino tú dices yo en el momento en el momento en el que tú dices yo el momento en el que tú te recoges las mangas y dices yo puedo trabajar yo puedo empezar en ese momento las cosas cambian un jesuita un jesuita muy santo del siglo XVI de hecho canonizado Pedro Claver San Pedro Claver él estaba en la ciudad de Cartagena Cartagena de Indias al norte de Colombia ahí en la costa del mar Caribe y él veía lo que estaba sucediendo con los negritos que traían del África y como muchos de ellos morían así literalmente por el terrible viaje morían en medio de dolores en la calle y los dejaban morir porque ya no eran mercancía útil y estoy seguro que Pedro Claver varias veces dijo pues el gobierno debería hacer algo el obispo debería hacer algo los mercaderes de esclavos deberían hacer algo alguien debería hacer algo pero un día ya no dijo alguien dijo que dijo yo y ese día todo cambia esa es la chispa y esa te la da el espíritu yo no es alguien soy yo yo y entonces un día se fue ahí cuando llegaba un barco de esos que traían negros de África un viaje espantoso llegaban enfermos aturdidos enloquecidos iracundos moribundos moribundos y entonces salió a recibirlos él salió a recibirlos ya no dijo alguien dijo yo ahí cambia todo esa es la chispa yo bienaventurado el que dice yo y se implica en su encíclica no es encíclica en su exhortación apostólica evangelio y gaudium el papa francisco utiliza un verbo que es muy elocuente involucrarse involucrarse él dice el cristiano es uno que se involucra que es involucrarse meterse en el cuento decir yo oye que bueno que alguien evangelizara en Bernersville que bueno si sería muy bueno si muy bueno sería interesantísimo excelente todo funcionaría muy bien pero fíjate que hay personas ya las hay y ojalá haya cada vez más personas que están diciendo yo yo ayudo ay que bueno que el padre John que bueno que el padre Antonio aprovechemos que no está el padre Antonio la gente dice eso no ay que bueno que el padre Antonio hiciera que bueno que el otro hiciera que el otro pensara que el otro cantara que el otro dijera que el otro pero hay un momento en el que tú dices no es alguien soy yo en ese momento hay chispa en ese momento todo cambia te voy a repetir un ejemplo que ya comentábamos alguna vez el de una mujer que yo admiro mucho se llamaba Clara en inglés Kiara Kiara Lubick la fundadora de los focolares el movimiento de los focolares como nació el movimiento de los focolares nació en la segunda guerra mundial al norte de Italia cuando venían esos aviones a bombardear a cualquier hora del día o de la noche sonaban unas sirenas potentísimas que le estaban diciendo a la gente salte de tu casa y métete al refugio antiaéreo imagínate estar tú a la una y media de la mañana o a las tres de la madrugada en tu casa suena una corneta intensísima que se oía en toda la población y te toca arroparte con lo que puedes sea verano, invierno lo que sea abrigarte un poco y correr por las calles y meterte a unos huecos los refugios antiaéreos y mientras tú estás en el refugio antiaéreo suenan unas explosiones y se arremese la tierra están destruyendo tu casa están destruyendo el mercado están destruyendo la iglesia están destruyendo la municipalidad del ayuntamiento y estás tú oyendo las bombas y no sabes cuando salgas de ese hueco no sabes si vas a encontrar tu casa o ya no queda nada en esas circunstancias por supuesto la gente se llena de desesperación desconcierto pavor quedan en shock se llenan de ira maldicen Kiara tenía unos 18 años era una jovencita y ella pensó lo mismo que muchos otros mientras estaban metidos en ese hueco alguien debería hacer algo deberíamos hacer algo pero que podemos hacer no podemos impedir los bombardeos que podemos hacer ella y un grupo de amigas empezaron a hacer algo diferente ya que tenemos que estar metidas en estos huecos porque no leemos el evangelio en esas circunstancias desesperadas mientras se remesía la tierra por las explosiones Kiara y sus amigas leían el evangelio y pensaban en Jesús y hablaban de la fuerza del amor mientras el odio estaba destruyendo sus edificios ellas estaban conociendo el amor ¿quién empezó eso? una chispa Kiara ella dejó de decir alguien debería hacer algo y empezó a decir yo hoy millones de personas conocen el movimiento de los focolares empezó en refugios antiaéreos cuando una chica de 17 de 18 años dijo yo y eso es lo que necesitamos hoy necesitamos personas que sean encendidas por el poder del espíritu que sean cautivadas por el amor de Dios y que dejen de decir que alguien haga algo y empiezan a decir oye yo puedo hacer algo yo puedo empezar y entonces en lugar de tener motores fundidos vamos a tener vidas reparadas y vamos a tener alegría y unión y fraternidad ese es el regalo que el amor de Dios quiere darnos Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo por el Espíritu Santo Gracias.